A ver, a ver, ¿y estos quiénes son? ¡Vamos, coño! ¡Hermano Mike! Vale. Vale. Bueno, pues vamos a enjoy. Pine Dragon, ya te digo. Vale. Mola. Sí. Cómo mola, ¿no? Cuando hacen bechejos con los ojos grandes, tío. Es que Disney dio con la puñetera clave. Uf. Uf, cómo se ve. Vale, vale. Esto tiene pinta de aventura de esta que infravaloras cuando lo ves, pero luego malo montón, ¿eh? Tío, una cosa. Estos juegos son los que mejor se van a ver en la consola. Los que tienen así tipo pix... tipo pixar, tío. Tipo animado, claro. ¡Ojo ese arco! Acordaos de los gatillos adaptativos. Entre la vibración y la resistencia. Tendremos ahí una magia en nuestros DualSense. A ver si me ha gustado. Tú sí que me has gustado con esto. ¡Qué fuerte, tío! Todavía estoy flipando con lo de Spiderman Miles Morales. Yo estoy flipando con el Ratchet. Me parece lo más loco que hemos visto hoy, de momento. Hombre, esos teleports han sido bastante... Sí, estoy con car... Hostia, ¿y esto cómo se ve, tío? El escenario. El SSD, chaval. El SSD, chaval. Hostia, es esto, tío. Hostia, es esto, tío. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Me encanta! Este, tal y como lo veo, me lo pillo de salida. ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¿Qué llevas a otro pichejo? Es que es el rollo... El escenario, tío. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Tenemos nueva IP para Play? Muy Horizon, ¿no? Este lo compro de salida. Este cae de salida, sí. Las jugabilidades se notan cositas de Horizon, ¿verdad? Sí, sí. Es la hermana pequeña de Android. ¡Qué guapo, tío! ¡Ojo, que se transforma! Si se llega a poner rubia, ya, me quedo loco. A ver, a ver, a ver. Me ha encantado. Me ha encantado, tío. Kena. Bridge of Spirits. Me ha molado, me ha molado. Muy bien. Mola, mola, mola. Sí, sí, sí. Cae, de este cae. ¿En vez de Xena, Kena? Sí, nos han matado con el nombre.